Hoy nos hemos reunido aquí en Iruña en la movilización que llamamos la semana pasada, no solo aquí, sino que entre ayer y hoy se han llamado muchas movilizaciones a lo largo de toda Euskal Herria, de diferentes localidades de Euskal Herria, y seguimos en el camino de denunciar el montaje policial que empezó ya hace año y medio en Alchasú y que sigue. Las últimas semanas hemos conocido la sentencia que la Audiencia Nacional ha dictado contra estos jóvenes, en los que las penas de cárcel son altísimas, y nosotros reivindicamos desde aquí, para empezar, que esto nunca tenía que haber empezado, y que la Audiencia Nacional misma tampoco tenía que haber existido nunca, y que seguimos aquí alzando nuestra voz por la libertad de estos jóvenes, no solo mostrando nuestra solidaridad, sino diciendo bien claro que hoy les ha tocado a Alchasú, y que hoy les ha tocado a los jóvenes de Alchasú, pero que mañana podemos ser cualquiera de nosotros, y que el Estado español está haciendo una apuesta clara por la criminalización de la juventud vasca. Frente a esta oferta, nosotros creemos que hay que poner en marcha un proceso de soberanía en Euskal Herria para soltarnos de estas cadenas del Estado español. Por eso llamamos estas movilizaciones, y decimos alto y claro que seguiremos movilizándonos ayer, hoy, mañana, en la gran manifestación que se espera desde el Sadar a las 5 de la tarde, también llamamos a toda la sociedad a que participe en ella, creemos que será histórica otra vez más, que haremos otro salto más, y que diremos alto y claro que queremos a los jóvenes de Alchasú en libertad. ¡Gracias!